Bueno, encontramos con Jesús Rojas, campeón, super gallo, fue de centro de la AMB, quien viene de vengar su única derrota ante el mexicano José Ángel Beranza. ¿Cómo te sentiste cuando lograste vencer a la única persona que te ha vencido como voceador profesional? Bueno, mira, me sentí, de verdad, me sentí bien contento, ¿verdad? Venía pidiendo esa pelea hace mucho tiempo, desde que me derrotó, por unas situaciones, ¿verdad? Primero la fractura en la mano, después estuve 18 meses sin pelear, y por fin, después de 6 años, se dio. Yo siempre la esperé mucho antes, pero por fin, después de 6 años, se dio y salimos con la mano en alto. Muchos nombres por ahí, en Puerto Rico, mundial, ahora mismo eres un voceador que está rankeando los primeros 15 de la AMB, en tu peso super gallo. ¿Qué mira Jesús Rojas para lo próximo en su carrera? Mira, como siempre te he dicho, tengo mucha hambre, vengo entrenando duro, subo a dar lo máximo de mí encima de ese ring, y como le digo a todos, el trabajo se lo dejo a mi compañía, Universal Promotion, mi empresa, ellos son los que escogen mis rivales, y el próximo rival ellos dirán y estaremos preparados, como siempre, para toda pelea. ¿Cuándo podemos estar viendo a Jesús Rojas subiendo al ring? ¿Se te ha comentado algo? ¿Cuándo puede ser tu próximo combate? Pues mira, de verdad no te sé decirle, empiezo mañana entre el lunes a entrenar, me imagino que habrá una reunión, y ahí se hablará todo, y ahí tan pronto sepa, se los dejo saber a toda la prensa y a todos ustedes.